¿Qué tal chicos? Bienvenidos, hoy vamos a estar jugando plantas versus zombies y continuamos donde lo dejamos la vez pasada que es jugando los minifuegos, de hecho ya avanzamos 3 y estamos a punto de seguir por el camino de avanzar todos los minifuegos que tenemos para desbloquear obviamente los trofeos, así que nada, espero que les guste mucho el videíto y pónganse cómodos. ¡Ay no! No, 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 no. Ah, que me va cayendo del cielo las plantas, ¿qué? Pero me tiran pura alga marina, ¿qué fue? Algo me dice que si no las agarro antes de que lleguen al suelo, ya fue y las pierdo, ¿no? No lo sé, tú dime. Uy no gente, acá mantener la simetría ya la vi que va a ser algo bien, bien complicado, porque mira, me dan de todo. Como está todo lleno de neblina en la parte de adelante, voy a mantener mi distancia solamente en la parte de atrás. ¡Ay no! ¡Ey! ¿Esto me puede servir? Ok, vale, ahora sí veo todo. Ay, pero no voy a usar esto para poseer un zombie que está a punto de morir, pues. Vamos, por favor, dame otra cosa. No, lo voy a tener que usar, no me queda de otra. ¿Es eso o usar la podadora? Que obviamente es muy temprano para usarla. Mira mi zombie cochino, no aguantó nada. De una cachetada lo han matado. Me dan pura caca, me dan puro trébol. No quiero trébols ahorita. Vamos a poner otra coltapulta acá. Que también me roban las plantas. También. Uy, esto está bueno, eh. Lo malo es que no sé dónde usarlo. Creo que es la de la sandía, porque la sandía es potente. Sí, creo que es la de la sandía. Ah, no las pierdo, mira. Las cartas caen y no las pierdo. Yo pensé que tenía que usarlas sí o sí. Ah, no, no, sí las pierdo, sí las pierdo, sí las pierdo. Sí las pierdo porque comenzó a... ¿Para qué me da esta caca? ¿Cómo me sirve esto? Es como que hay todo tipo de zombies mezclados en esta ronda, eh. No, 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 no. ¿Qué? No, maldito ladrón. Qué asqueroso. Me ha quitado la mejor carta que tenía. Bueno, una de las mejores. Lo malo es que no veo nada. Raultito dice, nunca me gustó este nivel porque no podía tener simetría. Dímelo a mí. ¿Esto te parece simétrico? Por ningún lado. Este está hecho una caquita. Ah, este es potente, eh. Lo malo es que no sé dónde usarlo. Ah, y le di escape y la perdí. No, qué pendejo. Ahora sí quisiera que me den ese pinche trebol que hace rato me dieron un montón. Pues ahora sí me gustaría tenerlo, gente. Acá está. A ver. Ok, ok, ok. Ya veo cómo está la cosa. ¡Ey! Está bien, eh. O sea, estoy potente, gente. ¿Les digo la verdad? Es que estoy potente. Me van a robar el imán. Bueno, tampoco no es que sea el fin del mundo, gente. La verdad es que... Tengo mina. Ok, la mina la puedo poner acá. Esto lo voy a plantar solo para desplantarlo. Ok. Quisiera otro trebol, pero por desgracia no hay. Así que es así como estamos. A ciegas nomás. No hay otra. ¡Ey! Me dieron mil ahí, eh. Ojo ahí, ojo ahí. Me dieron mil. Ok. Es que ya no sé qué hacer. Ya no veo nada. Mira, ya... O sea, tengo todo cubierto hasta acá. ¡Ahí gané! ¡Easy! Bien, gente. Estuvo fácil, eh. Un poquito largo el nivel, pero fácil. ¿What? ¿Qué, qué, 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 qué? Haz clic y arrastra la planta para combinar tres. ¿What the fuck? ¿Esto no es Candy Crush, gente? ¿Qué es esto? ¿Esto no es Candy Crush? Eh... Gente, esto comprueba que Planta vs. Zombies fue el creador de Candy Crush. Nada, mentira. A ver, eh... Esto por acá. ¡Oh, no! Bien, muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, tengo que hacer combinaciones para ganar. Solo combino. Ok, o sea, los soles valen madres. ¿Qué es esto? Mezclar plantas. Esto con esto. Gracias. Esto con esto. Nice. Doble combo. Cuátruple. Nice. Uy, no. Ahora sí no tengo nada, eh. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué hice? Ni siquiera me di cuenta. ¿Qué rayos hice, gente? Vale, no sé lo que hice, pero necesitaba darle algún tipo de movimiento a esto, porque ya no tenía nada más que combinar. Dos mil años más tarde. Ah, lo que hice fue mejorar las esporas chiquitas por gordas. Ah. O ya no hay nada que combinar, gente. A ver, ¿qué es esto? ¿Ah, me reseteé a todo? Bueno, no entiendo. ¡No me dio nada! Vale. Ya no hay nada más, ¿eh? Ya no hay nada más, gente. Ay, que sí. Nada, soy un pendejo, ¿eh? Soy ahí medio manquito. Azules, verdes, nueces, imanes. Imanes, acá. Muy nice. Nueces. Ah, ahí se combinó un montón, ¿eh? Ok. Ay, me han consumido una planta. Joder de puta. Rellenar cráter. ¿Se podía hacer eso? Rellenar cráter. Esto con esto. Esto con esto, que no me sirve, la verdad. Lo que me duele es combinar los lanzaguisantes, porque los lanzaguisantes son muy buenos para atacar desde lejos. Acá, imán. Estrellita. Acá los gordos. Vamos a rellenar los cráteres. Tengo oro ahí para poder rellenar los cráteres. ¡Guau! ¿Qué es esto? Este es Retraijar, ¿eh? Un poco Retraijar. Esto acá. Acá tengo para los nueces. Acá esto. Ey, gente, me estoy volviendo un profesional en el Candy Crush. Cinco combinaciones más, ok. Cinco más, cinco más, gente. Algo más, algo más. Acá puedo combinar. Aunque me duela. Vale, dos combinaciones más. Dos combinaciones más. Eh, esto acá. Y creo que ya gané. Sí, ya está. Uf, costó un poquito, ¿eh? Pero lo logramos, gente. Lo logramos. ¿Cuál salió primero? ¿El Candy Crush o el PUBG Z? Espérate. 2009. Hoy, ¿verdad? ¿No? El PUBG Z inventó el Candy Crush. Fue un plagio asqueroso hediondo rotundo, mano. Vamos a jugar entonces ahora Invisibles. El tercer juego. A ver. ¿Qué por acá? A ver de qué trata. No me digas que son zombies invisibles o algo así. No entiendo. Ah, qué hijo de puta. Ya lo vi. Son invisibles, pero con la seta congelada tengo que saber dónde están. Bueno, igual conforme voy rellenando los espacios de esto, ya voy dándome cuenta más o menos por dónde estamos, ¿no? Porque cuando el lanzaguisante dispare, ya sabré que ahí hay un zombie. 2000. Gente, qué raro se siente jugar contra zombies invisibles. No sé. Oye, espérate, que eso está potente, ¿ah? Acá hay un zombie que está acá aguanta demasiado. Vale, le cayó el brazo, le cayó el brazo. Eso es bueno. Pero en la caiga igual le aguanta. Ah, ese sí en el cono, ok. Ahí no. Ahí está, listo. A ver, sí, perfecto. Uf. Ok, por el momento veo que los zombies están lejos. Veo que están acá, por acá, y como que acá falta todavía en esta parte. Así que, tranqui, tranqui. Uy, están comiendo acá la nuez. Vamos a usar un congelante para saber cómo están. Ah, que hay dos acá y hay dos acá. Eso no lo sabía, por ejemplo, ¿eh? Hay dos acá y dos acá. Bueno, acá hay uno ahora. Vale, vamos a poner otro lanzaguisante por acá. Vale, ahora queda uno, uno. Espera, debería poner también acá algo, ¿no? Ahora que me doy cuenta. ¿Te imaginas que me hubieran llegado por el agua y no me hubiera dado cuenta? Hubiera sido... Hubiera sido súper jodido. Porque hasta ahora... Acá vi que alguien se metió al agua. Espérate. Acabo de ver un puerco, un marrano acá metes al agua. Espérate, espérate, espérate. ¿Los del agua no los detecta? A ver, espérate, 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 espérate. En el agua no los puedo congelar y darme cuenta, creo. O no sé. A ver, espérate, espérate, no sé. Está un poco intensa la cosa acá, ¿eh? Ok, ese es el que tiene el balde. Se nota leguas. ¿Cuántos enemigos hay? Ok, creo que no fue el mejor uso de mi hielo de la vida, pero... Peor es tenerlo ahí guardado, almacenando, pues. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Te dije! ¡Te dije que había algo ahí! Voy a poner lanzagizantes en el agua, porque también hay acuáticos. Y los acuáticos, si no me equivoco, no les afecta el congelado. La cesta congelada no les afecta a los acuáticos, creo. Mira, mira. ¿Ves? O sea, les afecta, pero no me muestra el efecto de hielo para saber que están ahí, ¿me entiendes? Por favor, sobrevive, por favor, sobrevive, por favor, sobrevive. No, ya se murió, ya. Acá hay amonilla, gente. Porlas, porlas, porlas. Está que se come mi nuez. O sea, literalmente estoy prolongando su... Prolongando su sufrimiento. Mira, si tengo... Si tengo... Consigo una congelada, rompo la nuez. Pongo unas alizantes y congelo rápido para ver si lo logro matar a este desgraciado que está queriendo matar mi nuez. Capaz que así lo hacemos, gente. Es cuestión de estrategia, nada más. O de repente un lanza... Un mentón de... ¡Eh, espérate! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Puto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, mierda! Los acuáticos están que me rompen todo. Vale, me salvé acá, ¿eh? Acabo de salvar al acá. Por desgracia tuve que usar la sucionadora acuática. Ok, eso está muy complicado, ¿eh? Esto está muy complicado. Hay un delfín, creo. Acabo de sucionar un delfín. No, es que en el agua está difícil, gente. En el agua está recontra difícil. ¡Ay, amigo! No, no, no. Esto está demasiado... ¿Qué? ¿Qué rayos está pasando? ¡No veo nada! Ok, tuve que usar la aspiradora ahí. Igual sí lo hago, ¿eh? Igual sí lo hacemos, gente. No nos vamos a dar por vencidos acá. A ver... ¡Por favor! ¡Ay, mira! Está cerca. Acá hay un zombie que está muy cerca. ¿Qué? ¿Y abajo qué pasó? ¡Wadafuck! ¿En qué momento? ¡Qué mierda! ¡Hijos de puta! ¿Qué pasó? Me distraen un segundo y me rompen todo. Es que estoy tan concentrado con los del agua que estos hijos de puta, mira, se aprovechan de todo. Ok, ok, bien, bien, bien. Sí lo hago todavía, ¿eh? Me preocupa más el agua. Lo juro que más me preocupan los acuáticos que todo lo demás. Son los que más han complicado la vida. No tengo nada acá para defenderme. Ya usé el apodo ahora. Se han metido tres al agua, ¿eh? Se han metido tres al agua. Vamos a ver si congelamos algo. Ah, ok. No son tantos zombies, ¿eh? Ojo que sí lo hacemos. No son tantos, creo. Ya pasé lo peor, gente. Ya pasé lo peor que lo peor era ahí lo acuático. Era lo peor de todo. Ya está, gente. Ya lo hicimos, ya. Ya lo hicimos. Solo hay dos zombies. Solo hay dos... Ah, no, espera. Los acuáticos también. Ya, pero sí lo hacemos. Tengo bastantes cosas decentes. Los maíces o los choclos también me ayudan un montón. Ya está, gente. Ya está, ya está. Es cuestión de tiempo para que lo logren matar. Solo queda el de acá. Vamos a matar a mi maíz. Bien, ya está. Nice, hermano. Nice. Easy, papá. Sin perder cortadoras, pesca él. No seas rosquete, dice Raúl. Bueno, chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren más plantas versus zombies en el canal, pueden dejar su rico like y pues también comentar acá de que quieren más Pubeceta, gente. Porque acá amamos el Pubeceta. Así que nada. Se me cuidan y nos vemos en la próxima. Chao. No.